¿Te pasaron cosas extrañas de así que se te mete un afán en el hotel? Che, claro, debajo de la cama una vez fue terrible. Pues ya andaba en la bata, menos mal que estaba en la bata de baño. ¿Por qué? ¿Por qué, pobre? Bueno, salí del baño, salí del baño y escuché un estornudo. Claro, había polvo debajo de la cama, no sé qué había. ¿A qué hotel fuiste? ¿Un hotel medio muy bonito? No, en pan dominicana, a ver, que no hablo mal de dominicana, sino que, no sé, debe ser que no, la alfombra, tenía pelusa, qué sé yo. Y entonces, pues, nada, cuando escucho el, digo, ¿esto qué es? Claro, dije, no puede ser, no puede ser, le dije, no puede ser. Claro, digo, no puede ser. Empiezo a revisar, no, no. ¿Pero por qué salí de bata del baño si estás solo? No, yo ahí abrí la bata, ella se asustó, salió corriendo. Salió corriendo, no, 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 entonces le di un besito, le dije, aquí no puedes estar. Pero, pero, para, 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 porque esto no importa. Ah, bueno, pero era fea, porque si era linda, no sé si la hubiera leído. No, 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 soy un profesional. Era media monstra. No, 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 no. Un poquito, decir la verdad, te agradezco la visita. Te digo la verdad, te digo la verdad, no era muy cariñoso, no era graciada, no era graciada. No, no era tan graciada. ¿Por qué no se te mete una tipo Luciana con la cara? Sí, 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 no, no. O un hembrón. Sí, no, 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 le costaba salir de debajo, no sé cómo se metió debajo de la cama, porque la verdad que tenía, o sea, no entiendo. No, es que una fan puede hacer cualquier cosa. No entiendo, pero bueno. Yo he hecho cosas por Sandro, he dormido en la puerta de la casa, con mi hermana, no sabés, yo la llevaba a todos los recitales de Sandro, pero hacíamos cola con las nenas. Era una cosa tremenda, porque una por el ídolo tiene ese tipo de cosas. Y vos viste en España ahora. Vivo en España, vivo en Madrid. ¿Estás enterada de todo? Yo porque yo te sigo. Es increíble. Te sigo, aparte me informó la producción. No, no, y ahora lo lees, ¿no? Y ahora lo lees. No, pero te sentís, che, un poco de folgo. ¿Te sentís un metro sexual? No, 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 o sea que yo, mira, muchas veces me ha pasado que sí, me dicen. Igual cuando andás bastante ajustado, te digo, porque andás bastante apretadito. No, pero eso es la embobada, los pantalones, pitillos, pitillos. ¿Cómo le dicen ustedes? Pitillo. Pitillo. Pitillo, sí. Me gusta, me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta así, tipo pitillo. No, pero tú seca. No, pero está como apretado, chico. Está como muy apretado. ¿Se te parece? Sí. ¿Sí? Por eso, pero solo de cuidarte así. No, pero ¿sabes qué? De la cremita en exceso. Nada, nada, nada. De vez en cuando se agarró la cremita. Ay, no me digas que vos salís, te levantás y salís así de tu casa porque no te lo creo. O sea, es que mira, no tengo pelo, tocame. No tengo pelo, tocame. No tengo pelo. A ver, a ver. Siga, sí, así. Te digo, te digo pincha menos que yo, este. Huele. No, te digo. Seguro, seguro, te digo, te digo. Pero mirá lo que es. Pero, ¿qué usas? Pero, ¿qué usas? ¿Sleep o boxer? No tengo nada. No, no tengo nada. Sí, ya sé. Sos lampiño, sos tipo Ken. ¿A Ken lo sacaron de vos? ¿No me di cuenta? ¿Un Ken sos vos? No, no, no. No, no tengo pelo. Mi papá tampoco tenía pelo. ¿Sleep o boxer? ¿Cómo? Eh, boxer, boxer. Ah. ¿Por qué? Lo que ajusta más no te gusta. No, ajusta y se ve, se ve. ¿Dónde es 52? ¿52? 53 ya no lo puedo. Pero, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Ya pasó? ¿Ya terminó? No, no. ¿Vas a cerrar la pelo? No, todavía falta. Ah, hermosa. Vos no te vas a casi cantar. Oye, ¿pero qué me hiciste nada en el pelo? Pero, ¿qué pelo? Yo quiero que cante como para peinar. Sí, me hace algo. Después te voy a peinar. Ahora cuando termine el coso. Primero, ¿qué te voy a cortar. ¡Gracias!